Dependiente, indeciso, es hora de recuperar nuestro municipio. El 5 de diciembre, juntos, vamos a ser patriarcas. ¿Qué es importante para Jorge Cocobeta? El 5 de diciembre, juntos, vamos a ser patriarcas. Para Jorge Cocobeta, y la cura es lo más importante. Estas obras son el aporte de un hombre sensible, solidario con su pueblo. Un hombre que desinteresadamente, desde hace mucho tiempo, aporta al desarrollo de Santa Cruz. Construyendo en zonas olvidadas, brindando esperanza al necesitado. Amigo vecino, soy Diego Roca Rojas, candidato a alcalde por el movimiento bolivariano. Con tu voto, este 5 de diciembre, haremos de nuestra alcaldía, un municipio digno, humano, autónomo y productivo. Diego Roca, alcalde. Ustedes saben cómo he luchado toda mi vida por la justicia social. Ahora no podemos equivocarnos. Con tu voto, vos decidís. Y esta vez, venceremos a los que siempre le han mentido a nuestro pueblo. Yo, yo tengo mi candidato. Yo, voy a votar con rechazo. ¡Sin miedo! Sin miedo a progresar, porque conoce tu ciudad. Sin miedo a despegar, porque forma ciudadano. Para que Cochabamba despegue, vota sin miedo. ¡Acepta el desafío! ¡Javier García, tu alcalde! Vota por el movimiento bolivariano. Como siempre, soy la única que cree en las necesidades de la mujer. Pido tu voto. Enfrentemos juntos los problemas de Cochabamba. Vota por Aida. David Prendler, un alcalde paseo para la paz. Una gestión municipal de los alteños para los alteños. Recogiendo sus necesidades fundamentales y comprometiéndonos a darles la respectiva y mejor solución a través de un trabajo estable y digno, de una vivienda digna, de una educación insuficiente. Porque para no someternos nunca más, aquí está el más. La solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad. Es ahora el tiempo en el que debemos administrar la alcaldía. Todos los sacabeños honestos. En torno a la alianza cívico sacabense. Acabense es Jaña y la sacaba. Ingeniero Guido Mejía, alcalde. Ingeniero Ramiro Díaz, concejal. ¡Viva Sacaba! Estas manos que solo han servido para trabajar y para dar, ahora quieren construir una linda La Paz. Vota por María Eugenia Montaño, la mujer que hace falta. David Prendler, un alcalde paseo para La Paz. Ante el fracaso de los partidos políticos, surge la agrupación ciudadana Sol para Bolivia. Basta de hambre y miseria. Basta de abandono. Este 5 de diciembre, marque la franja Sol para Bolivia, que es un símbolo de la libertad y el desarrollo para el país. Hermanos alteños, llegó el momento del cambio. El cambio de estructuras para poner fin a la corrupción, fin a la pobreza, fin al desempleo, fin, fin, fin. Pero ya proponemos un municipio productivo con descentralización, empleo y capacitación. Crearemos y fortaleceremos la mediana y microempresa para exportar productos con calidad. Nuestros colores son azul y rojo. Nelson Pereira, alcalde por el alto, un verdadero patriota leal a su pueblo, con dignidad y capacidad. Vota por fin. Recuerda, el día de las elecciones, la papeleta de votación irá sin foto. Vota por fin.